Gracias por que se mantiene atento a esta entrega especial de Noticieros Canal 7 en el marco del segundo informe de actividades de Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino y nos enorgullece charlar en este momento con Fernando de la Mora, quien es un tenor mexicano y que ha estado en los diferentes escenarios del mundo, hablemos de claro, Buenos Aires, estaremos hablando de Nueva York, hablemos de Viena, podemos recorrer, hacer un recorrido global y en San Luis Potosí también nos has hecho vibrar, que bueno que te encuentres aquí. No, que privilegio estar aquí, la verdad que bonito presenciar una ciudad donde realmente se le ha ofrecido la cultura y se le ha entregado. Una cosa es ofrecer y una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Y la verdad que mi respeto es con Enrique, como ha hecho una labor cultural enorme y ha cambiado la realidad de San Luis de forma positiva. La verdad lo festejo enormemente. El año pasado que vine también al informe, al primer informe de Enrique aquí en San Luis, hubo muchas promesas, hubo muchas declaraciones de buenas intenciones. Pues creo que me toca constatar que se ha logrado, me toca constatar y felizmente que en lo que a mí respecta, a mí me invitaron a hacer un concierto muy complejo en La Presa, se logró y la verdad lo que se logró ahí fue algo mágico. La verdad mi respeto, yo creo que pocos conciertos a lo largo de mi carrera han tenido tanta importancia como ese concierto en La Presa. Justamente estamos presenciando, o estamos a unos minutos, de que se lleva a cabo esta rendición de cuentas por parte del alcalde capitalino. ¿Qué tan importante es no dejar de lado el tema de la cultura para aquellos quienes gobiernan? Bueno, los que creemos en la cultura, creemos que la cultura es la base de todos los valores, es la base de la ética, la cultura es donde podemos poner la excelencia del ser humano al servicio de los demás. Entonces, ¿cómo dejar la cultura a un lado porque no hay dinero? Caray, pues qué pena, qué pena que tengamos tan pequeño nuestro panorama. Y no es el caso de Enrique, Enrique ha hecho una labor cultural enorme de la mano de Daniel de la Hiera, que la verdad es un tipazo, un hombre cultísimo, con una visión cultural muy clara. Lo celebro enormemente, de verdad, por todos los potosinos y los capitalinos que son los que gozan de esta administración. Y celebro enormemente que la cultura esté siendo punta de lanza para entrar a la ética de la gente. Después de esta gran experiencia, porque nos cantaste un aniversario tan importante de nuestra ciudad, en el marco de festejos que no se han detenido en nuestro San Luis Potosí, aún hay proyectos que están cocinándose con la administración que encabeza Enrique Galindo. Sí, acabamos de hablar con Daniel, con Daniel de la Hiera, y estamos cocinando un concierto navideño, ojalá que lo logremos, y la verdad, qué privilegio regresar a San Luis. Espero que muy pronto se resuelva el problema del agua, que ya empiece a llover, porque la verdad que la está padeciendo. Y también felicito enormemente las medidas que ha tomado Enrique en ese aspecto, Enrique Galindo, para aliviar un poco con todas estas pipas que se compraron para llevar agua a todas las colonias. ¿Cómo ves el tema, porque también obviamente es algo que impacta a todos los sectores, el tema de la inseguridad? ¿Cómo ves esta situación a nivel, o por supuesto, del territorio mexicano, pero también tomando en cuenta que estamos en el centro de la ciudad? Bueno, es un flagelo que tiene maltratado a México enormemente la inseguridad. Ojalá que realmente se tomen medidas como las está tomando Enrique aquí en San Luis. La verdad, él con su experiencia, con todo su pasado al mando de tantas policías, la verdad, yo creo que él ha sido un ejemplo a seguir. Ojalá que eso se pudiera repetir en muchas otras partes de México, lo que está pasando aquí en San Luis. Estamos muy agradecidos, de nueva cuenta, porque te has tomado un momento, Fernando, que no sea la única vez que charlemos y que tu presencia en San Luis Potosí se vuelva algo constante. Nos enorgullece que un referente cultural se encuentre aquí con nosotros. Fernando, del amor a terroamericano. Linda, te agradezco muchísimo. Yo estoy feliz de estar aquí y vendré, vendré mientras se sigue esta política de apoyar la cultura, vendré cuantas veces me lo inviten. La verdad, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Fernando. Y por supuesto, ahí en casa siga con nosotros, porque habrá más a través de la señal de Canal Cien. Gracias. Gracias. Gracias.